Buenas tardes, ¿cómo te va? Ricardo Darín pisa suelo canario por primera vez. Junto a la actriz Andrea Pietra, estrena este miércoles en el Teatro Cuyas de las Palmas de Gran Canaria, escenas de la vida conyugal. Casi nunca discutimos, las cosas no podrían ser más perfectas. Dicho así, suena fantástico. Me encanta el personaje que tengo que interpretar porque no es que se queda en su mismo lugar, sino que va evolucionando a través del tiempo con todo lo que le pasa con su pareja y se modifican los dos. Risas, drama, amor, todo ello en la relación de un matrimonio que se divorcia. Bajo la dirección de Norma Leandro y después de dos años de parón por la pandemia, retoman esta pieza inspirada en la obra maestra de Inmar Berman. El teatro es el taller, es el ejercicio, es el juego, es la dinámica del encuentro con la gente, es esa ida y vuelta, es la retroalimentación que se produce en escena a partir de lo que es la devolución en energía que viene de parte de la platea, de la audiencia. Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, las primeras paradas de esta nueva gira de un clásico del director sueco que ahora con acento argentino sigue vigente medio siglo después. ¿Entonces para qué insistís?